Atento Macaya, viene el comentario objetivo. Sí, pero hoy no voy a hablar de fútbol. Preste atención, cuando pienso en comprar algún electrodoméstico, yo voy a Boedo 1050. Claro, Rodó, porque allí compro y comienzo a pagar recién a los 90 días, porque Rodó me asegura el mejor precio. Y lo más importante es la gran variedad de marcas y productos en exposición. Y como a mí me gusta elegir, ver variedad, voy a un solo lugar. Rodó, desde hace 50 años, el mejor precio, la más amplia variedad. Y con estacionamiento propio, por todo esto, yo elijo Rodó. Yo también, Macaya.